¿Qué haces? Bacalao con papas Bacalao con papas Con papas Sí Hola Bacalao con papas No se te peguen Le están diciendo puré de tomate No se ve No se ve No se ve Y no se ve No estaban tan pegados Y ahora lo removemos Sí ¿no? Y por la otra parte Habían algunos Y